Bueno chicos, vamos a hablar del caso de Ortega Smith. Ayer, en el ayuntamiento, a partir de una intervención de Ortega Smith, cuando este señor volvía a su escaño, hubo un incidente, un incidente que algunos llaman agresión, otros dicen que no es una agresión, que es simplemente un gesto despectivo, vete tú a saber, utiliza un poco, elige tu propia aventura, pero se ha armado tremendo revuelo, entonces antes de irme a Córdoba con mi novia a pasar unas felices fiestas, pues quería hablar sobre el tema, ¿vale? El incidente es tal que así, ¿vale? Está aquí, aquí se recoge, el este completo, lo vamos a ver en pantalla grande. Porque why not, ¿vale? Aquí aparece mi cara. Aquí está el señor Ortega Smith, aquí está el señor Eduardo Rubiño, que es con el que tendría el incidente. El señor Ortega Smith termina de su uso de la palabra. Esto ya está escrito, se llama síndrome de Estocolmo. Muchas gracias, señor Ortega Smith, tiene el turno de palabra por parte del Grupo Popular. Entonces ahí, Eduardo Rubiño le dice algo a Ortega Smith, que a partir de las declaraciones de Ortega Smith y del propio Eduardo Rubiño, y de la gente que estaba ahí, es algo referente a decirle qué asco, o es asqueroso, o das asco, algo en este, ¿vale? En este uso, en estas terminologías. Ortega Smith ha dicho que se estaba riendo de las víctimas del terrorismo. Yo creo que esa conclusión la saca Ortega Smith porque cuando estaba haciendo uso de su palabra, estaba hablando de las víctimas del terrorismo, de los ayuntamientos en Pamplona, no sé exactamente en qué sentido o en qué contexto estaba hablando de las víctimas del terrorismo. Entonces, al increparle, Eduardo Rubiño, Ortega Smith interpreta que se está burlando de las víctimas del terrorismo, pero la alusión que hace Rubiño no es algo directamente relacionado con las víctimas del terrorismo. Más allá de eso, Rubiño le increpa, le espeta, qué asco, es asqueroso, lo que cojones diga. Ahora Ortega Smith se para, se acerca, se hace este gesto, hace un gesto agresivo, así como con los folios hacia adelante, le da un golpe a una botella, a una lata que había delante de Rubiño, la lata sale disparada, no le da. A partir de ahí hay un ejercicio de estos, ¿sabes? De la bancada de Más Madrid, ¡oh, Dios, me agreden y tal! Hay una clara exageración, como todo lo que se hace dentro de la política, seño, seño, me ha pegado, no, me ha agredido, me ha dejado de agredir, ha hecho esto, ha hecho esto, otro. Entonces, de repente, todas las redes han saltado por los aires y todo el mundo ha empezado a hablar, ¿no? Este señor debería dimitir, ¿no? Esto que hace está bien, ¿no? Esto que hace está menos bien, ¿no? Pues habría que darles más duro, ¿no? Pues habría que darles menos duro. Yo os voy a dar aquí mi clara opinión. ¿Es una agresión? Depende de cómo lo quieras ver. Es decir, efectivamente, Ortega Smith se para, se acerca y con los folios le da una hostia bastante fuerte a un objeto, no sé si era una botella, una lata que tenía delante Rubiño, la lata sale despedida, la podemos ver por aquí. La lata sale despedida, podía haberle dado, podía no haberle dado. Hay gente que dice, bueno, es que si no le da, no es una agresión. Hombre, si yo te lanzo un puñetazo y tú lo esquivas y no te doy, no sé hasta qué punto vale decir, oye, esto no ha sido una agresión porque no me has dado. Hombre, si yo le doy una hostia a un objeto que está delante tuyo, el objeto sale volando por los aires y te pasa silbando el oído, pues algunos lo podrán catalogar agresión, otros lo podrán catalogar como otra cosa. En cualquier caso, es un gesto, yo no los voy a llamar directamente de agresión, pero me parece un gesto que es lo suficientemente condenable para que en el Ayuntamiento de Madrid alguien, ¿vale?, tome algún tipo de responsabilidad, ¿vale? Porque yo sé que muchos de vosotros están, eh, basado, qué guapo, sí, bien, no, porque, y los otros, es que a mí, yo, en la CUP el otro día, yo, tal, este señor, ¿vale?, lo que ha hecho aquí, esto, esto, no lo que hizo otro, en otro pleno, en otra asamblea, en otro ayuntamiento, esto, ¿vale?, es algo que no deberíamos tolerar a nuestra clase política. Estas formas, dentro de un ayuntamiento, dentro de la asamblea, dentro del Congreso de los Diputados, es algo que no deberíamos ver. Es un ejercicio deplorable. Y me da igual lo que le haya dicho el Rubiño, y me da igual lo que le haya comunicado. Si Rubiño se caga en tu puta madre, tú a lo mejor te puedes girar y cagarte en la puta madre de Rubiño. Lo que no puedes hacer es acercarte como si fueses un matón, porque además con Ortega Smith llueve sobremojado, ¿vale?, dar una hostia, que salga todo por los aires, y luego decir, eh, bueno, sí, no pasa nada, es que voy muy basado por la vida, es que aquí las cosas las hacemos así, ¿vale? Y voy a poner, al hablar de esto, voy a poner algo que me parece que es importante a la hora de tomar la decisión de si este señor debería o no debería dimitir. A ver, hace unos meses, esto pasó en septiembre de 2023, a principios de octubre, finales de septiembre, el 28 de septiembre de 2023, ¿vale?, hace apenas unos meses, un diputado del Partido Socialista, cuando terminó su intervención en el mismo ayuntamiento de Madrid, ¿vale?, se acercó al alcalde, al señor Almeida, lo vamos a poner también en pantalla grande para verlo, porque aquí las cámaras no son de demasiada precisión, ¿vale?, y le dio dos palmaditas en la cara. No fue una agresión tampoco, también desde la bancada del Partido Popular, no, los ha agredido, dos tortas, no, tal, no, a ver, a ver, los políticos son así, son de vamos a exagerar todo al máximo para montar un puto show. Lo que hizo fue darle dos palmadas, fue un gesto humillante, fue un gesto que no tiene lugar en un ayuntamiento por parte de un señor que ocupa un escaño que representa a un grupo de personas que le ha votado, ¿vale?, y que cobra una pasta, igual que Ortega Smith. No es de recibo que este señor hiciese esto. En aquel momento, ¿vale?, cuando este señor le dio esas palmadas en la cara y tal, todo el mundo se quejó, todo el mundo hizo aspavientos, y hubo un gesto que en este directo reconocimos, y que en este directo dijimos, hostias, me ha parecido que esto les honra y es muy raro de ver. Y es que no solo fue condenado por el Partido Popular, no solo fue condenado por Vox, que calificó las formas de billón de intolerables, y dijo exactamente unas formas intolerables dentro y fuera de las instituciones, España no merece esta degradación a la que por desgracia nos tienen acostumbrados buena parte de la izquierda. Esto es lo que dijo Vox en relación a este diputado, que se acercó a Almeida y le dio dos palmaditas en la cara. Algo con lo que, por cierto, estoy de acuerdo. Lo que más nos sorprendió es que desde el Partido Socialista, Juan Lobato, contra todo pronóstico, más allá de lo que cualquiera pudiese imaginar que iba a pasar en el mismo ayuntamiento donde ayer Ortega Smith protagonizó ese lamentable episodio, el señor Juan Lobato, y fue reconocido en este directo, dijo el PSOE de Madrid, el respeto y educación siempre fuera de eso no se construye ni se avanza nada. Pío disculpas en nombre de mil partido al señor Almeida por lo sucedido en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, somos responsables del buen ejemplo que debemos dar, por tanto se le ha pedido que entregue el acta de Confejal y en el partido se tomarán las decisiones correspondientes. Cuando esto sucedió, recuerdo que todos flipamos. Flipamos porque algo que es lo normal, algo a lo que no estamos acostumbrados, sucedió. Lo normal hubiese sido, en la sociedad polarizada políticamente que vivimos, que cada uno, ¿vale?, se metiese en su equipo, que los de izquierdas, el Partido Socialista y demás le quitasen hierro y que las derechas estuviesen, ¡Oh, es que miras unos macarras que me ha dado una palmada y demás! Y en ese momento se abriría la puerta a que este tipo de gestos macarras, a que este tipo de gestos de humillación, a que este tipo de gestos agresivos se normalizasen, en este caso, en el Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, contra todo pronóstico, Juan Lobato, que es el jefazo del PSOE en Madrid, dijo ¡No! Este señor, a la puta calle, que entregue el acta ya. Y eso era un gesto de agradecer, porque significa, ¿vale?, que se ha puesto un tope, por lo menos en ese espacio, se ha puesto un tope que hasta ayer era, si tú coges y le haces un gesto así despectivo a alguien y tal, no tienes cabida, por lo menos en el Ayuntamiento de Madrid. Porque esa es la última referencia que tenemos. Un tío se ha acercado al alcalde, le ha vacilado, le ha tocado la cara a la puta calle. Perfecto. Oye, tu comportamiento como diputado en el Ayuntamiento de Madrid debe ser ejemplar. Perfecto. De repente, ayer Vox, de hecho, lo calificó, dijo, muy bien, no se merece esta degradación, nos tiene acostumbrado, tal, totalmente de acuerdo. Ayer, este señor protagoniza este episodio. Que te digo, no voy a entrar en si es una agresión o no es una agresión, o es esto o esto otro, o si unos exageran... Felices fiestas para todos los calvos del canal. Gracias por la suscripción. No voy a entrar en si, ah, bueno, pero a mí me suda los cojones. Yo lo que te estoy diciendo es que si el gesto este, si el gesto este mereció el reproche y la censura de todos los partidos, y este señor acabó en la calle, e inmediatamente desde el Partido Socialista dijeron a la puta calle entrega a la acta ya, no tiene sentido que este otro gesto, por mucho que te caiga muy bien, muchas gracias Aries88, por mucho que te caiga muy bien, Ortega Smith, lo intentes justificar y digas, bueno, no, es que, bueno, es que toca unos papeles, es que en el fondo tal, y es que se lo merecen, porque es que es esto, es que es esto otro, es que es diferente, porque una cosa es dar dos palmaditas, y otra cosa es dar una hostia a una botella o a una lata y que salga despedida, claro, son dos elementos que forman parte de distintas dinámicas. Estáis, muchos de vosotros, haciendo auténticas piruetas, ¿vale?, auténticas constricciones, el circo del puto sol, argumentativas para intentar justificar esta mierda, que es muy parecida, muy parecida al gesto intolerable que protagonizó este señor del Partido Socialista. ¿Por qué me parece una puta basura que estéis muchos de vosotros haciendo esto y que esto se haya tomado como una cuestión partidista y no como una cuestión de respeto común entre todos? Es decir, si por lo menos en el Ayuntamiento de Madrid habíamos puesto estos topes, no vayamos a romperlos. Muchas gracias, Tonuk Bar Ortiz, Tertuis. ¿A vosotros os parece que después de este episodio, si el día de mañana se repite esto, si un diputado de Más Madrid o del Partido Socialista se acerca al alcalde o a cualquier otro diputado y le da un par de palmaditas en la cara o le da una colleja o le tira los folios, ¿será reprochado por el resto de su bancada? ¿O todo el mundo dirá, no, 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 pero no habéis visto lo de Ortega Smith el otro día? Señores, en el momento en el que esto se permite, en el momento en el que esto se justifica, en el momento en el que nos ponemos en plan sectarios con nuestro equipo de fútbol de no, 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 los otros mañana van a tener vía libre para hacer esto y para hacer lo que les salga de los cojones. Ni Drag 93. Estás literalmente una barrera, un límite que se había puesto en el Ayuntamiento de Madrid. Si esto acaba siendo tolerado y Ortega Smith no tiene ningún tipo de reprimenda y no pasa absolutamente nada, que probablemente es lo que acabe pasando, este dique que se había puesto, que me parecía muy bien que estuviese puesto por lo menos en esa cámara, por lo menos en el Ayuntamiento de Madrid. Me da igual, tío, que no, pero es que en Valencia un día uno de la CUP hizo esto. Estamos hablando del Ayuntamiento de Madrid ahora. Será una pendiente resbaladiza que cada vez dará pie a más y más y más. Ay, mañana uno de más Madrid hará este otro gesto y dirán, eh, pero es que Ortega Smith no dimitió, vosotros también actuáis de esta forma, los otros harán otro, los otros harán otro y al final esto acaba mal. Entonces, yo por una pura cuestión, ¿sabes?, de coherencia, teniendo en cuenta cuál fue la respuesta de Vox ante este gesto, por una puta cuestión de coherencia y de saber estar, este señor, Ortega Smith, debería presentar su puta dimisión y entregar el acta. Y es así. Y los que estáis dando auténticas vueltas de campana, piruetas, los que estáis haciendo todo tipo de malabarismos argumentales para aplaudir esto, esta dimisión, y justificar este gesto de Ortega Smith, sois unos putos sectarios y estáis en vuestro equipo de fútbol. Y yo entiendo, igual que lo entendería desde otros estamentos políticos, yo entiendo que Vox, evidentemente, no se va a cargar a Ortega Smith, porque supongo que les conviene. O sea, yo he visto básicamente la posición que han tenido si nosotros nos vamos al este de Ortega Smith, ha empezado a, no, yo realmente, todo ha sido justificaciones, no ha habido ni lecciones ni una, todo mi respeto, tal, ninguno a quien se mofa de ellas, adjunto nota de prensa desmitiendo los bulos que están defendiendo, no ha habido agresión ninguna, el portavoz de Vox, ta, 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 ta. Yo lo que entiendo, bueno, y aquí están todos los, ¿sabes? De los avisantos, Vitoquiles y tal, no, es mi padre, él es el mejor, así está muy bien hecho y demás. Es puro sectarismo, este es mi equipo de fútbol y yo lo justifico y lo digo todo y lo digo como alguien que reconoce cuando no es así. El otro día, Santiago Abascal, le querían montar una fatua porque en una entrevista en Argentina dijo, oye, mira, es que el pueblo en algún momento querrá colgar de los pies a Sánchez y oye, yo entiendo que eso es una forma de hablar, es un momento concreto, es una sacada de contexto brutal y aquí la peña pues se empieza a hiperventilar muy rápido porque están todos con la exageración hacia todo lo que hace el otro. Pero en este caso no ha sido así y en este caso, lamentablemente para Ortega Smith hay una referencia de hace tres meses en la que con un gesto similar, algunos dirán mucho más grave, otros dirán mucho menos grave, un señor del Partido Socialista entregó su acta y fue censurado incluso por su propio partido de forma inmediata. Esto, pase lo que pase, no lo vamos a ver ya. No lo vamos a ver ya. Entonces, habría que mirarse un poco el ombligo y habría que entender y ubicarse un poco dónde estamos cada uno. En el Ayuntamiento de Madrid hasta ayer este tipo de gestos eran reprobados y se entendía que no se podía llegar hasta ahí porque perdías el acta, a partir de ayer con el gesto de Ortega Smith si no acaba dimitiendo, pues se entenderá que esto vuelve a estar normalizado y esto es algo que habrá que asumir, que forme parte del lenguaje dentro del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid. Pero es que solo queda Vox, es que, es que, bueno, es que, claro, es que no es lo mismo, calvo de cultivo. Gracias por la suscripción y en lo que hay, básicamente, es lo que hay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.